No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ochun me guía Te digo yo que no podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ochun me guía No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida ¿De qué te vale que me montes un trabajo Con pólvora, sapo y voladora? Pero no podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ochun me guía No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida Chango me guía 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 Chango que es mi santo fuerte me ha echado la bendición y me dijo eche pa'lante. Negrón. Negrón. Nechito Batalá. Para los que habían creído que ya no nos podía, díganle que es esa hora que le queda todavía. Nechito Batalá. No pudieron destruirme, no, 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 no lograron su maldad. Negrón. Nechito Batalá. Nechito Batalá. Nechito Batalá. Uuuh. Nechito Batalá. Nechito Batalá. Nechito Batalá. Oye esto En mis sueños de cantante sin aspirar a riqueza Sal César lo que es del César Yo sigo siempre pa'lante La envidia y la hipocresía El fuente de la maldad La lengua es tan penteciera Oye En la vida del cantante a veces todo se hace realidad Chancó y el maya Cada quien lleva su vida por diferentes caminos La mía va por el curso Chancó y el maya Chancó y el maya Chancó y el maya Y se fue Chancó y el maya Chancó y el maya